Hoy presentamos Santiago Zúliga contra Mechito Preguntarle al apóstol si es bueno Si es bueno escuchar a Mechito de Guatemala ¿Y qué tal que va a escuchar ese perro? Si ese no tiene nada bueno Si le desgraciamos que no Chanchada, solo es tierco lo habla ¿Para qué va a escuchar ese chucho? ¿Y dónde le va a salir una palabra buena ese perro? Si dejo lo habla con J y P Esa basura ¿Para qué va a escuchar un chancho de eso? ¿Ah? ¿Qué va a identificar este desgraciado? Con lo que habla ese perro Es el no identificar ¿Ah? ¿A nadie? Solo le escuchan los que son hijos del diablo Los que son torcidos como el viril del chancho Escúchame esa basura Apóstol, pero cuando usted deletrea letras Ahí también peca, siento yo ¿Cómo así? Que dice P y J No, estoy hablando de lo que este desgraciado habla Es que no habla con otras letras Solo con J y P Bueno, pero es un pecado, me... No, ya no estoy empezando Yo estoy hablando Pero en sí, es un hijo del diablo, mechito ¿Sí o no? Y me lo está preguntando todavía No, porque... ¿Y es que usted no canta? No, porque él dice que usted y él van para el infierno ¿Qué es el desgraciado? Que a la madre que nos parió Es desgraciado ¿Ah? ¿Onde han visto que un hombre de Dios Que alaba a Dios Y se consagra Va a ir al lugar donde ve ese perro? Las panes en él Es el lugar del infierno No para los hombres de Dios Que le quede claro A esa basura Allá lo espero Dije para comer brazos ¡Ay, nada! Lo que el tata le pone en la tatua Lo que le... Lo que el tata le pone Esa basura Es de lo que habla él ¿Ah? Así como lo oigo ¿Cuál es el mensaje que usted le manda A los seguidores de este personaje De Michito, que se van a venir todos al infierno Por prostitutos y prostitutas Que son todos esos Si no se humillan ante los pies de Cristo Volarán al infierno Así como lo oye, no lo digo Con mentiras Hablamos con verdad Porque la escritura dice Que ningún puerto, ninguna fuerza Entrará a la mansión celestial Diga la gran puta Otra vez Ese viejo hijo de la gran puta Yo ilegalmente ya me abusó Ya me abusó de que me esté Mandando mierdas Y él no sabe Cómo pisado mi vida Yo la tengo aquí Bueno, entonces ya Como usted ya vio todo el video ¿Ya cuáles son las últimas palabras Que le va a decir? Pues las últimas palabras que le puedo decir A este viejo hijo de la gran puta Porque de otro modo No le puedo decir Es por gusto decirle Mire don Suño Que mire su madre Hijo de la gran puta Que se recuerde una vez Que le dije Que mejor no hubiera nacido En el mundo Que el tata se hubiera hecho Una paja Y él hubiera quedado A medio pico Y no hubiera salido A la panza de su madre Hijo de la gran puta Y no ando engañando la gente Señores hermanos Y coman mierda Hijo de la gran puta Él es Él es el que anda Induciendo la gente Hermanos aquí Hermanos allá Que se arte su misma mierda El cerote Si él No está cumpliendo Con lo que el señor Escribió Él anda haciendo Videos Para ganar Pisto Alejada Alojándose Con los ricos Que con buque Yo le doy las manos ¿Por qué no viene El hijo de puta Y me aprieta la verga A mí Yo no tengo billetes Para darle Pero estoy feliz Contento Ahora Si él quiere Que lo siga maltratando Que me siga diciendo más Y yo más Tengo que decirle Este viejo Carasrugada Y es joven El hijo de puta Todo enfermo No me quites Porca de Este demoniador Tito Ese mechito Desenfrenado De la lengua Pero usted Le come el estir Con el diablo De estar diciendo Tonteras Tito Porra Porca de Tito Que me dio Tampos hijo de demonio Él lo tiró a las redes Que se va a hartar La madre Que lo parió Se la vaya a hartar Picadilla Se la va a hartar En chorizo Que la vaya Miren Metiendo Como chorizo No ¿A quién? A la madre Que lo parió De desgraciado Tito Ese mechito Te he frenado La lengua No me deberían Estar corriendo De demonio Ambé Ha 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 ha